Bueno, vamos a ver directamente ya el line-up, si vamos a ver a los 84 Freestylers. Hay muchas cosas que la gente no se espera, o sea, de verdad, hay muchos nombres que van a aparecer que no tenéis ni idea. ¿Pero dan todos? Y yo creo que va a explotar la mente de toda la gente y que en redes sociales se van a ver hoy. Sí, sí, llevamos unas semanas muy locas hasta que hemos conseguido hacer este puzzle, pero el puzzle no se va a saber hoy. Hoy se va a saber a los 84. Bueno, pero a mí es que eso me gusta, porque así la gente puede hacer predicciones. Sí, así que vamos a empezar. ¿Te parece? Vamos a empezar. Bueno, primero empezamos por los play-offs pendientes. Ah, vale. Es muy importante, como estáis viendo ahí, tenemos todos estos pendientes, que ya explicaremos en sus respectivos directos. Y también decir que el que gane los play-offs… Último grupo clasificatorio, letras KG20 y play-off. Ahora mismo, todo puede pasar. Sí, sí, todo puede pasar. Campeón Paraguay-Bolivia vs. Anoules. Campeón Paraguay-Bolivia-Nasho. Garza vs. Gonzo y Lancer vs. More. Los dos de Argentina, Mito vs. Zaina y Katra vs. Zal. ¿Y esto de Chile? Tres en Chile. Y como veis, ahí hay sorpresas ya. ¿Y Jneo? Paraguay-Bolivia vs. Nasho vs. Jneo se fue. Último cupo. Eso ya lo explicaremos en los directos, pero bueno, para que la gente vaya bien. Jneo se fue. Jneo se explicará concretamente en qué consisten cada uno de estos play-offs. Jneo se fue. Están pendientes, digamos, batallitas. Así que vamos ya a ir viendo ya el hueso. Vamos a ver. Vamos ya, con el primero. Vamos. Jesus LC. Vale. Tenemos a L33. Vale. Mons. Majestic. Ari Carrillo. Pero esto es el Draft. Vamos a Gafir. ¿Qué? Piero pistas. Ah, vale. Que esto es de todos. Tenemos a Dibook. Jaff. Raxo. Pero esto es de todos. Satim. Kenshingel. Coloso. Coloso. Vamos dejando ahí para tirar sorpresas. Tenemos a Pupi. Estos son todos. Iron. Tenemos a Tirpa. Naista. Tenemos a Stigma. Kayser. ¡Oh, Dios mío! ¡Viva el diablo! Viva la bomba. Kayser. Vuelve a la comunidad de FMS. ¡No, Kayser! Lo salimos. Ya veremos si a Chile o a otro sitio. Jair Wong. SNK. ¿SNK? Vámonos, Caribe. Esto es Caribe. Kian. El último cupo. El último cupo. Como hemos dicho, ya contaremos mejor en el directo del… ¿En qué consiste? ¡Oh, qué! De esto que… Otra vuelta. Otra vuelta histórica de toque. De toque estaba deseando volver a competir. Este año estuvo de juez. ¡Nashe! Pero por fin vuelve al ruedo. ¡Cómo, vuelve Ditto! Dante. ¡Vuelve Ditto! Vaya y Kess. RBN. RBN no descendió. Y, bueno, como veis, como hemos explicado… Nasho. Nasho, que se enfrentará a alguien de Paraguay… Hostia, ¿te imaginas qué árboles es con Kika? Sí, sí, sí. ¡Maritea! Vamos a Maritea, está ahí otra bomba. Yo estoy encantada de que sea Maritea, ¿qué quieres que te diga? Estaba claro. Estaba claro. Estaba claro. Maritea. De toque y Kaiser. Mister Ego. Mister Ego Caribe. Stick. Aldair. Aldair Caribe. Y… Lancer vs Goleys. Lancer vs Goleys. El que gane esa batallita se quedaría… ¡Kacha! Otro regreso. ¿Qué está pasando, eh? Tenemos a Kacha. ¿Dónde, eh? Tenemos a Kacha. Kacha, efectivamente. Eso lo meterán en Caribe. Es como de todos los países. El año… ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Imagínate. Claro. Tenemos a Metalingüística. No creo, ¿no? Sau y el equipo. No creo, ¿no? Tenemos a Carpe Diem. RC. Y bueno… Otro… Otro playoff. Otra batallita pendiente. Seguimos. ¡Loco Camilla! ¡No! Aquí tenemos una bomba. Había de rumores. Tenemos a Franco Camilla en la familia FMS. ¡Ojo! ¡Franco Camilla! La gente se lo lía. Es una persona que ha estado acercando muy progresivamente a las batallas. Le gusta. Ha demostrado. Tuvo una exhibición… ¿Ha dicho Dominic también? En México. No lo hizo nada mal. Estaba ahí súper querido en México, en toda Latinoamérica, en España… Ya sabéis que no hay que juzgar nada porque mirar con loquillo la sorpresa que nos hemos llevado. Imaginaros… Bueno, Lobo López ese que has cogido, ¿eh? Lobo López. Sí, sí, sí. Ya sabéis, Franco Camilla. Bienvenido a FMS, hermano. Tenemos también a MP. Yartzi. Caribe. Éxodo Lirical. Caribe. Letra. Y Anubis. Y Anubis versus Bolivia-Paraguay. Playoff pendiente. Blon. Blon. Te imaginas… Tenemos a Switch. Filósofo. Tenemos a Skone. Stuart Chu, te imaginas. Stuart. Yartzi. Zayna. Efectivamente. ZZ. 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 Ojo, ZZ. La gente lo pedía mucho, es uno de los pisteles que más está haciendo en la actualidad y que más está dando de cablar. Y ya era hora de que formase parte de la familia CMS. Patada a la meritocracia. Y aquí le abrimos los brazos. Sí. Tenemos a Jota. Efectivamente. A Clan. No podía faltar. Tenemos a Sweet Pain. Skipper. Zasco, Chuty. Skill. Tom versus el menor. Tom Crowley versus el menor. Teorema. Teorema sigue. Reverse. Caribe. Johnny Beltrán. Ah, Caribe. Zasco. Zasco Master. Tenemos a Larrix. Larrix. Réplix. Se regreso se anunció, pero bueno, siguen siendo regresos espectaculares. Tenemos a Cercijo, por supuesto. Chile. Menak. Black Coat. Todavía en rodamiento. Rodamiento. Soni. Soni. Ojo que tenemos a Soni en la familia CMS. Hacía tiempo que… Bueno, esta año también tuvo una exhibición con Sarasoga en Argentina. Demostró claramente… Ojo que está volviendo todo Cristo, eh. Está volviendo todo Dios. Bastante top. Se vienen cosas. Y nada, bueno. Quería volver. Balleste. Balleste tenemos. Loquillo sigue. Vamos a Hawker. Chang. Nitro. Vasek. Lidzen. Y Lidzen que ha ascendido a Perú. Loquillo sigue. Loquillo. Loquillo. Sigue Loquillo. Tenemos a Mecha. Rapder. A Rapder. Tenemos a Chuty. Lobo Estepario. Y… Otra clasificación que ya explicaremos más detenidamente. Otro último cupo. Eso es lo que ha salido al inicio. Y bueno… Ya está. Oye, ¿qué quieres que te diga? Nada mal. Franco Escabilla. Bueno… Y Gacir. Eh… Maritea. Gacir. Ha salido. No está Papo. No está Necro. Tenemos gente que… Nueva. Más nueva generación que se quería acercar ya a la familia Hermes. No está Papo. No está Necro. Y luego tenemos a… Bueno, a grandes regresos que… Sí, ¿no? Es que… Tendrán que demostrar que siguen estando a la altura. Porque yo creo que ha cambiado un poco el panorama. Ha cambiado, pero… Y hay pelea ahora que da, eh. Jace, que estaba claro. Joyker. Seguro que lo cogen con otro ritmo. Y hablando de baterías nuevas, en España también habrá… Joyker no está. Vamos a… ¿Tú crees que deberíamos ya anunciar ese line-up? Sí. Vamos a ver el line-up de España. Vamos a ver si hay algún traspaso o no. Venga. A ver el sorteo. Que la gente tiene ganas. Pero te voy a pedir que primero veamos un spot y si te parece a la vuelta… Vamos con España. Hostia. O sea… O sea… Vamos a ver. Papo no está. Necron no está. Joyker no está. Jace, estaba claro el que no va a estar. Nacho, au genuino. Nacho es uno de los primeros. ¿Y Tirpa? Tengo que reverlo, eh. Tengo que volver a verlo. Asesino, que estaba claro, que no seguía. Hostia. Hay que reverlo, eh. Con FMS Granada en el horizonte… Bueno, en el horizonte no. Deberían de decir las bajas también, ¿no? Deberían de que era poquísimo. Eh… Ya tenemos a los 12 freestylers que van a formar parte de este año de la liga. ¿Sawi si salió? ¿Tirpa salió? Sí, bueno. Yo recuerdo que FMS Granada es el 22 de abril y que todavía quedan algunas entradas disponibles en FMS tickets. Así que si yo fuese tú, pues iría corriendo a conseguir la mía, la verdad. No sé tú cómo lo ves. Vamos, que no tardéis porque hay poquísimas. Pero bueno, hay algo que la gente le está dando vueltas. Hoy se van a desvelar, ya los participantes definitivos, se van a desvelar también los traspasos de FMS España. Sí. Porque a ver, claro, este año no podemos dar nada por hecho con la Regénesis. Y si hay un traspaso en España, ahora lo vamos a ver. ¿Pero qué te parece si vamos viendo nombre a nombre? Venga, la bombita para el final. Ni Nacho ni yo… Nacho Augenuino. Ahí lo tenemos, vamos con ello, venga. ¿Y Stuart? Stuart sí estaba. Pero Nacho no, ¿no? Vamos a empezar… Pues… Con el último… La última comparación… Nacho Augenuino no estaba, ¿no? Ganó el playoff a Sarasocas y se ganó su puesto. Tenemos al señor Mouns desde Cádiz. ¿Por el playoff? Bueno, también tenemos a Jesús LC. Ha intentado el ascenso durante bastantes años y por fin lo ha conseguido. Además, ha ascendido directo, así que bueno, bienvenido a la liga. Y tenemos también a Yago, al E33, desde Galicia. Un MC que lleva unos meses dando mucho que hablar y además fue el primer confirmado como nuevo integrante de esta FMS de los Ascendidos. Seguimos con Tilpa. Alguien que lo ha tenido complicado hasta el final, pero ha conseguido mantenerse y está una temporada más aquí con nosotros. Tenemos también desde Sevilla el señor SwissPay, su tercer año. Seguimos con uno de nuestros veteranos, Zasko Master, ahí lo tenemos. Y bueno, a disfrutar del rey de la métrica. Y hablando de veteranos, tenemos también a Blon. Por supuesto, Blon sigue su sexta temporada en FMS España. Y además, cada vez dando más nivel, estando en la Inter. No te das tú que se le notan los años. No, no. Alguien aquí tampoco se le notan los años, esa es Cone. Sigue estando al nivel, vamos, pleno rendimiento y así lo ha demostrado una temporada. Nada más quedando, bueno, en los primeros puestos de la tabla. Eso, eso. Tenemos también al vikingo un año más por tercer año consecutivo. Ya, Savi salió, pero creo que no va a salir aquí. Sigue en FMS España. Va a estar aquí dándolo todo. Al actual campeón internacional también lo tenemos, Chuty. Va a estar esta temporada con nosotros peleando ese anillo que, bueno, no pudo conseguir esta temporada en España, pero sí que consiguió en Colombia. Lo consiguió, lo consiguió. Y de campeón de campeón tenemos a Gacir. Se bajan dos, si no me equivoco. Y tercero del mundo. Se bajan dos de España, Savi y uno más. Bueno, yo aquí cuento once participantes y me falta que la exilamente… Se va a Savi. Se va solo Savi. ¿Dónde está? Sí, Savi el equipo sigue en la familia FMS, pero ya sabes, con estos los traspasos de lo global estarán en otra liga que ya veremos en unos días. Mecha. Están, está. Se viene Mecha. Se viene Mecha. Se viene Mecha. Sí, sí, sí. ¿Te parece si vamos a ver… Porque digo yo que… Se viene Mecha. Se va Savi. Tendrá que entrar alguien o la vamos a hacer de once. Vale. ¿Qué te parece si primero vemos la nacionalidad para que en el chat y la gente vaya haciendo sus cábalas? Venga, sus predicciones. Si salgan de la Argentina, corta. Ponad en el chat quién creéis que es el MC. Vamos con el país. Es Mecha. ¡Bueno! ¡Argentina! Está claro. Hay que dejar claro que venga alguien de Argentina aquí no significa que Savi tenga por que ir a Argentina. No, no. Ni siquiera las otras ligas. Pero sí, vamos a tener un argentino aquí. En el chat ya veo cosas que están poniendo que… Mecha. Habrá gente que lo estará acertando, yo creo. Siempre. Sí, siempre hay. Ya he visto yo, de hecho, hace unas horas cuando habéis puesto los calzas de serie. La gente es que es muy lista, ¿sabes? La gente piensa mucho y nos lleva siguiendo mucho tiempo y nos conoce más o menos. Si te parece, damos una cuenta regresiva de 5 y… Venga. Venga. Para hacerlo así como es. No, CTZ pega en Argentina, hombre. Venga, pues en 5, 4, 3, 2, 1… Por formato. Claro. Mecha. Tremendo. Tenemos a Mecha, el FMS España. Seguro que ahora mucha gente está flipando desde sus casas. Hombre. Pues sí, Mecha… Lo pidió él. Lo dijimos. Yo creo que el café era Salasocas por Mecha. Nada por nada vendrá a España y competirá por el título de FMS España. Durísimo. Aquí tenemos el line-up completo, como podéis ver. Durísimo. Aquí lo tenemos a los 12. Gazzir, Chuty, Mena, Keskone, Blond, Zasco, Sweet Paint, Tirpa, Jesús LCL… Va a aportar un montón a la liga. Bueno, yo creo que Mecha al final es una persona que puede dar mucha pelea. Ya te digo. No nos olvidemos de que es el subcampeón internacional este año… Y campeón de Renúl, eh. De Argentina. Que se lo puso muy difícil a Chuty. Y si hay alguien que puede pelear por el título en España, que es una liga muy exigente también, la más longeva… Sí. Es Mecha. De hecho, hablando internacional… Va a volver mucho más competitiva la liga. Ya sabiendo esto, teniendo el line-up, yo creo que podemos empezar con el sorteo, que la gente está deseándolo, eh. Yo tengo muchas ganas de esto. Vamos a dejar por aquí nuestras tablets… Sí, sí, sí. Y vamos con ello… Vamos a ver el Candy Crush. Uf. Venga… Recordemos… Ah, vamos con… Claro. Hay cabezas de serie. En el grupo A va a estar ya puesto Gacir como campeón de la temporada anterior. Y en el grupo B va a estar Chuty. Subcampeón de FMS España, así que… Vamos a ir abriendo bolas, vamos a explicar. Yo abro una bola y la primera bola va a ir al grupo A. La segunda bola, la abre Cristina, va al grupo B. Y nos vamos intercalando… Podríamos decir que yo voy a hacer el grupo B y tú el grupo A. Sí. Venga. Estamos… Qué nervios la primera bola, eh. Vamos con ello. No quiero ni mirar, te voy a mirar a ti, ¿vale? Tú mírame a mí. No te miras. Mírame a mí sin ningún problema, hombre. Encantado. A ver… Esto mismo. Vamos con ello. Madre, qué nervios. Grupo A. Sácalo. Gacir Mecha. El primer grupo de Gacir, mira uno de los ascendidos. Tenemos a Jesús LC, que estará en el primer grupo. Estará en el grupo de Gacir, grupo A, Jesús LC. Un recién llegado con un campeón. Argentina. Al final, lo que hay. Esto es de FMS España y hay que entrar a cuchillo desde la primerísima jornada. Aquí no hay momentos para el descanso. Vamos a mover esto. Yo también te voy a mirar a ti, que no quiero luego problemas. Sí, sí, sí. Vamos a coger esta. Grupo B. A ver… Bueno, Blond. Blond. Tenemos a Blond con Chuty. Dos veteranos, eh. Veteranos. Al final… Mira, ya lo tenemos puesto. Qué rápido somos aquí, eh. Nada, bueno. Chuty Blond de momento el grupo B. Poco más que añadir. Vamos a ver cómo se va desarrollando cada grupo. Vamos, vamos. Con el tercer miembro del grupo A. A ver. Vamos con ello. La molita es la molita. La molita es la molita. La molita es la molita. La molita es la suerte. El MC MIPS, es verdad. No somos conscientes. No, es que no somos conscientes. Nos lo estamos tomando aquí. Ojo eso, eh. Tirpa. Tenemos a Tirpa en el grupo A junto a Gacir y Jesús LC. Tirpa su tercer año, Jesús LC su primero y Gacir su tercer año. Tenemos un… Bueno. Tirpa que tiene en ese grupo la oportunidad de buscar… Ojo, lo del MC MIPS es verdad. No lo han dicho, eh. Tal vez es porque era muy joven. Sí, sí. Tendría sentido. Tendría sentido. Tendría sentido. Yo soy consciente de que se ha quedado con un mal sabor de boca y que este año va a entrar a cuchillo. Así que la regénesis de Tirpa también está al venir. Sí, sí, sí. Vamos con el siguiente miembro del grupo B. ¿La paja ya están publicadas? Ahora la veo. Bueno. Mons. Tenemos a Mons por aquí. Ser Mons y llegar y estar en un grupo con Chuty y con Blon yo creo que como mínimo debe imponer. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Acaba de ganar su playoff y ya le va a tocar seguro contra Chuty y contra Blon en alguna de sus cinco jornadas. Recordemos que al final, bueno, se van a enfrentar todos con todos. Todos con todos del mismo grupo. Efectivamente. Sí. Entonces… Y que no se saben. Recordadlo, no se saben los enfrentamientos. Ah, no, no, claro. Los enfrentamientos se van a anunciar jornada por jornada. Esta gente no sabe a dónde le toca. Se ha abierto uno. Lo voy a cerrar para que no se piensen que hemos hecho… Bueno, coge ese, coge ese. Coge este. Es el destino igual. Venga, verás. Verás el destino. Verás el destino. Se vienen cositas. Mira, pues el destino que he querido es que Menak esté en el grupo A. Uf. Con Gazir. Menak. Gazir y Tirpa del mismo año al final. En el mismo momento del ascenso. Sí, sí, Jesús. No me están pegando mucho los grupos, eh. Así que Menak es el grupo A. De momento. Ya va cogiendo forma, eh. Hombre. Ya tenemos a de cuatro integrantes. De momento, la verdad que no están siendo malos grupos, eh. Gazir, Jesús, Tirpa y Menak. Chuty, Blon y Mounds. Madre mía. A ver, el cuarto del grupo B. No me terminan del todo. Vamos con ello. A ver si sale Mecha en el de Chuty, porfa. Eso sí lo banco. L33. L33. Otro recién llegado. Bueno, otro recién ascendido para hacerle compañía ahí a Mounds en ese ascenso. Sí, 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 sí. Bueno. Ya sabes, Yago. Blon, Chuty, Mounds y L33, eh. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. No se está quedando mal este grupo. No, no, no. Me gusta más, la verdad. Me sorprende. Me gusta que se estén haciendo compañía, ¿no? Sí. Ascendidos de otros años y de este año, más o menos, bien distribuido. Veteranos. Efectivamente. Vamos con el siguiente. Miembro del grupo A. A ver. En Según Agazir, Jesús, Tirpa y Mena, tenemos a Zasco, otro veterano. Vamos. Tenemos a Zasco, el más veterano del grupo, de hecho, de momento. Grupo A. Y ya será el veterano, porque el otro es tablón. Ah, bueno, bueno. Me ha quedado un escone por ahí, salvaje. Bueno, pero no. Veterano como… Fasco lleva los seis años. Claro, tiene una temporada menos. Fasco, Grupo A… Fasco ha cumplido. Fasco es un señor. Fasco es un máquina. Ha cumplido y sus seis años los tiene. Grupo A. Quedan tres, eh. Quedan tres. No me está convenciendo mucho el grupo de España, eh. Vamos con este. Penúltimo miembro del grupo B. No hay ninguna batalla que me llame tanto la atención. L33 y… Sweet Pain. Y Sweet Pain, madre mía. Buen grupo. No sé, no me ceban los grupos, eh. Bueno. Un poco novato. Os ceban a vosotros, chat. A ver, llevo más tiempo, ¿no? Pero… Me entiendes, ¿no? Sí, pero a ver más de las festas. Vamos a estar cebando, eh. A ver quién sale ahora, pero… A ver. Te cuesta, Gorfa, chat. Te cuesta. Es un grupo muy novenoso. Te gusta, no. Muy nueva generación. Es la palabra. Gacil, Jesús, Tirpa, Menas, Zasco y… Mecha ahí. Último integrante del grupo A. ¡Hombre! Tenemos a Mecha, tenemos al argentino, tenemos al traspaso. EFM es argentina en España. Mecha, Gacil, Jesús… Gacil, Jesús, Tirpa, Menas, Zasco y Mecha. Salió, eh, la bomba. Ojo el grupo, eh. Buen grupo. Lo veían el grupo B a Mecha, tío. Lo vamos a abrir, ¿no? Para que vean que aquí no hay ninguna trampa, que nos conocemos ya el show. Vamos con ello. A ver. Aquí lo tenemos. Últimamente, Skone, último miembro del grupo B. Hostia, no me ceban nada. Va a tocarle contra su compañero Chuty, la va a tocarle contra Blom… No me ceban nada, eh. Final, bueno… Un grupazo. Un grupazo. Vamos a repasarlo, si te parece. A ver. Sí, no me ceban mucho. Gacil, Jesús, Lc, Tirpa, Menas, Zasco y Mecha. Y grupo B, Chuty, Blom, Mons, L33, Sweet, Paint y Skone. Quita ahí, Eude, que no veo. Ahora hacemos un repaso. ¡No veo! Vamos a un spot. ¡No veo! ¡Eude! Que no veo. Blom, Mons, L33, Sweet y Skone. Gacil, Jesús, Tirpa, Menas, Zasco, Mecha. Tío, pues no me ceban nada, tío. Yo hubiese cambiado a Mecha por L33 y me hubiese cebado más. Porque prefiero ver un Mechas con Mecha, Sweet, Mecha, Blom, Mecha, Chuty, Mecha, L33, que Mechas, Tazco, Menas, Kirpa, Jesús y Gacil, la verdad. Yo hubiese cambiado eso. Mecha por Mons. Quería todo lo bueno en un solo grupo. No como tal, pero Mecha lo quería en el grupo B, tío. No me terminan de cebar, bro. Bueno, estamos de vuelta aquí con el line-up de FMS España. Ahora lo vamos a repasar. Pero antes tengo una pregunta que hacerte, Eude. ¿Tú sabes lo que es FMS.tv? Hombre, yo creo que… Yo lo sé de sobra y todo el mundo debería saberlo. Y si no, bueno… No sé. Es la página web de referencia que vamos a tener con todas las novedades. Tanto de países, de freestylers… No sé, no sé, no… No sé, no… Es la web en la que vamos a tener toda la información. Es un año de muchos cambios. Hay que tener todo aglutinado en algún sitio. Y ese va a ser el lugar. Mecha lo veía más con los más curtidos, la verdad. Además, ahí se pueden comprar entradas también. Vas a tener todas las fechas. No nos olvidemos de que ya está todo el calendario anunciado prácticamente. Chuty Suite ya. Ahí tienes las fechas y el enlace a compra de cada una de ellas. Sí. Y yo, con el line-up que tenemos, no quiero repetirlo. Es que… Se enfrentan luego. No necesariamente. No necesariamente. Si queréis información… Me habéis deseado más asegurarnos que Mecha se enfrentaba a Chuty, Blon… Más fácil no lo podemos poner. El line-up 33, Sweet y Eskone, la verdad. Así que vamos a darle una revisada a los grupos. Un poco por encima, porque luego tendremos a streamer compañeros. Así que… Vamos a ver lo que acaba de salir. Cristina, tenemos en el grupo A al actual campeón Gazir. Sí. Recién ascendido Jesús LC. Un Tirpa y un Mena que en su tercer año… No sé, no sé. Quiero deciros. Un Zasko que lleva seis años. Zasko es el veterano. Sí. Y Mecha. Las bajas están claras. La bomba. La novedad. Que también, al final, lleva poco tiempo en FMS a ver relativamente Mecha. Entonces… Yo lo que comentaba antes, a mí me parece que es un grupo muy nueva generación. O sea… Eh… Pero están las bajas… No están las bajas. Que nos va a dar batallas que no hemos visto antes. O sea, yo estoy deseando ver un Zasko Mecha. Las bajas no están. Sí, sí. Hay varias… Y bueno, Mecha que le va a dar muchísima pelea a Gazir. Las bajas no están, Chad. Era como… Pero nadie ha dicho que están las bajas y no están las bajas. No. Ahí tenemos Mecha. En FMS no puede ir nadie relajado. Se bajó filósofo. Y tenemos el grupo B con Chuty, tricampeón. Blon, con sus seis añazos. Mouncilet33, su primer año en la liga. Sweet Payne, su tercer año. Y Skone… Estoy viendo, eh. O sea, este grupo es otro grupazo. Pero Papo no está… Creo que Nacho tampoco. Como muy buena combinación. Equilibrio. Muy equilibrado. Muy equilibrado. Muy equilibrado. Recordad que entre grupos todos se van a enfrentar con todos. En la séptima jornada, grupo… Ya ves lo de los cupos como lo hacen, lo de Bolivia y… Y que nadie sabe los enfrentamientos. Se van a saber en situ. Se van a anunciar en la propia jornada el enfrentamiento. Sí, así que nada. Así que… Yo creo que… Mouncilet la tiene difícil. Mouncilet la tiene muy difícil. Vamos a hacerlo así, directo. Lo hemos puesto todo. Nunca mejor dicho, guardando directo, tenemos también en directo a Strimo. Nuestro compañero, efectivamente. Que ahora van a analizar, van a estar reaccionando a esto, así que… Va a estar conversando… Solo voy a decir una cosa. Va a estar conversando con Juancin y ciertas personas involucradas en este line-up. Ya está, ¿no? Y nada, a comentar qué esperan de esta temporada. Así que vamos. Vamos con Strimi, ¿te parece? Sí. Nos despedimos y nos vemos en unos días en las siguientes ligas. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y lo de los cupos, Trigo? ¿Y lo de los cupos? ¿Hola? ¿Qué cupos? Hombre, que hay un último cupo. Para ascender a FMS, no sé a qué liga. Lo de Anubis yo no lo entiendo tampoco. No sé, no sé si tan diferente lo que Mmmm, ¡no! Pero yo no. Tengo un me Jesucristo.